Tiempo de guerra es una historia que basada en, teniendo una base histórica, cuenta las experiencias de un grupo de mujeres que van por encargo de la reina a abrir un hospital de la Cruz Roja. Hay algunos personajes históricos, otros no, pero es la lucha de estas mujeres en 1920 aproximadamente, durante la guerra del Rif, por abrir un hospital de la Cruz Roja para los heridos españoles. Y también, por supuesto, todo lo que a ellas personalmente les ocurre durante el tiempo que están ahí en Melilla, amorosamente, personalmente y, digamos, en su intimidad también. Sí, bueno, claro. Sí, mi personaje es Carmen Angolotti, duquesa de la Victoria. Claro que he tenido que hacer todo lo que he podido. Lo que ocurre es que en el guión el personaje de Carmen, si bien está basado en los hechos que acontecieron, ella era una de las damas de confianza, de mayor confianza de la reina Victoria Eugenia. Una mujer muy interesante, sobre todo una mujer con una vocación enorme por la salud y por aliviar el dolor de los demás. Además de muchas otras cosas. Entonces, está basado en ella, yo me documenté, pero luego lo que está escrito es una mujer con un carácter que no sé si es el que tuvo ella o no. Porque yo he leído, evidentemente, su biografía y los hechos tal y como acontecieron, pero el tipo de carácter que tiene, yo creo que esto es algo más de los guionistas, algo que le han dado para que tuviera una fuerza muy grande, que la tuvo también la real, digamos, pero una fuerza como que pudiera guiar a todas estas chicas que en el caso de la ficción, que no de la realidad, son enfermeras inexpertas. Sí, sí, precisamente porque es un siglo antes, digamos, aunque no lo hubiera sido también, pero la medicina en aquella época no tenía nada que ver con la medicina de hoy en día y los procedimientos en un quirófano, todo lo quirúrgico, era totalmente diferente, ¿no? Los métodos de asepsia, los métodos de primeros auxilios, las curas, cómo se hacían, qué tipos de medicamentos tenían, sí que hemos tenido asesoramiento y, bueno, seguimos entre todas un poco buscando más información porque hay veces en las que por la rapidez, ¿no?, con la que hay que robar, pues hay algunos detalles que no queremos que se nos escapen, pero sí, muy necesario, el asesoramiento lo hemos tenido y lo seguimos teniendo. Un poco, mucho. Bueno, José Sacristán representa de alguna forma el estamento militar y yo represento la salud. Estos dos mundos colisionan en un momento dado, a pesar de que él también es coronel médico y también se dedica y está ahí para curar y no solamente para pelear, sino también para salvar vidas. La forma que tenemos los dos de enfocar esa misión es distinta. Chocamos mucho por el carácter que tenemos y porque yo le doy prioridad siempre a la parte más humana y él le da prioridad a los protocolos y a cómo se deben hacer las cosas en tiempos de guerra. Es una relación que luego va teniendo un desarrollo, evidentemente tiene muchos cambios, pero sí, es un choque de trenes. Bueno, lo que puedo decir es que los decorados son espectaculares, la luz es espectacular, tiene una textura que tiene vida, no es que sea bonito o feo. Mi opinión personal como actriz, cuando yo entro en el plató y veo desde fuera la imagen, es que es una imagen viva, es una imagen con textura, es una imagen con, no sé cómo decirlo, con pólvora en el aire. Es algo que cuenta no solamente la época, sino que también la factura de la serie ayuda mucho a entender el espíritu de lo que estaba ocurriendo allí, que tenía que ver con convivir con la vida y la muerte, con la guerra, con la enfermedad y con el amor también, con la sangre y con el corazón. Y esto está reflejado de alguna forma en lo visual, no solo por la belleza, porque es muy bonita, sino porque realmente transmite, no sé si me estoy explicando, pero transmite una sensación. Está muy conseguida y tiene una factura impecable. Y el vestuario, perdón, y maquillaje y peluquería. A ver, yo creo que una serie en la que podamos ver lo que le acontece a mujeres luchadoras, pero a mujeres y a hombres también, porque es una serie muy femenina, pero también hay unos personajes muy importantes masculinos. Pero no solamente lo que les acontece íntimamente, emocionalmente, sino lo que les acontece como personas, porque una guerra, mueve lo más hondo del ser humano, mueve la relación con la vida y la muerte, mueve la desesperación, mueve ya no el salir de la zona de confort, mucho más. Entonces yo creo que una de las grandes ventajas de esta serie es que ocurre durante una guerra. Todo lo que ocurre se añade a eso. Yo como actriz, para mí como actriz, lo más interesante para mí es esto, la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!